Buenos días chicos, buenas tardes, buenas noches, no sé, como esto es atemporal, Battle Tricks es atemporal, lo podéis ver a la hora que os dé la gana. Hoy os traemos un juego diferente, traemos 1.48 Tactics, es un juego de la segunda guerra mundial, de pequeñas, muy pequeños comandos, 5 o 6 miniaturas y que es muy sencillo de jugar, de hecho las reglas que son totalmente descargables, ya visteis tú, esto es lo que necesitas para jugar, que es un folio, no es más, y las cartas se pueden descargar y miniaturas de segunda guerra mundial seguro que encontréis alguna. Bueno, hay que decir que vamos a jugar la 101 aerotransportada de americanos, que voy a jugar yo, contra la 26 de granaderos alemanes, que jugará Ricardo, y la partida, vamos a jugar una partida con los dos starter, y prácticamente toda la estenografía que vamos a enseñar son los starter, así que ya vais a ver que el juego no es nada complicado y que es muy completo con lo que te traen. Así que chicos, que disfrutan. Vamos a ver como es una carta de personaje en 1.48 Tactics, lo primero que podemos ver es el nombre y el rol del personaje y el valor en puntos entre paréntesis, después tenemos la afiliación o la facción a la que pertenece, después tenemos las habilidades que son permitidas a este personaje, como en este caso es mover, fuego de oportunidad, mover y disparar y fuego de supresión. Y la última es la habilidad de mando. También vemos el número máximo de acciones permitidas por turno, que en este caso es 5, el tipo de arma que tiene, que en este caso es un MP40, con el número máximo de disparos que puede hacer, en este caso es 2, y los dados que tira a corta distancia, que es 3, y a larga, que es 1. Y por último tenemos el número de dados en ataque cuerpo a cuerpo, que es 5, muy sencilla la carta para intentar. En 1944, las tropas aliadas de Eisenhower desplegan en Normandía, en la operación Oberloch. La 101 retroportada aterriza tras las filas enemigas, la cual acosa a los pobres alemanes que descansaban tranquilamente después de una larga jornada de trabajo. Bueno, la partida es bastante sencilla. Vamos a jugar con los dos starters de 1.48 Tactics y tenemos aquí, como bien nos ha introducido, la 101 aerotransportada, y en el otro extremo de la mesa tenemos a la 26 de Granaderos. La misión es muy sencilla, el que mate a tres miniaturas del rival se llevará la victoria. Cada miniatura tiene dos heridas, como iremos viendo. Tenemos varios tipos de terreno, tenemos los cráteres, que van a ser terreno difícil y que van a proporcionar cobertura, luego tenemos una serie de obstáculos, que para pasarlos habrá que escalar, porque miren más de una pulgada, y hay que destacar este tipo de escenografía, que tiene un agujero en medio, que en cuanto estés tocándola te metes dentro de ahí, es una zona como de seguridad. A pesar de lo que han dicho los noticiarios, los alemanes están haciendo barbaridades y serán los americanos los que tendrán que llevar paz al mundo. Bueno, he ganado yo la tirada de iniciativa, así que empezaré yo a desplegar y alternativamente con mi compañero. He desplegado a Erich Kuenning, que es mi capitán, en mi franja derecha, y al lado está Otto Hessler, que al ser el que tiene más movimiento en mis comandos, le he puesto la granada. Y siempre cerca de Erich, que le da empuje cuando lo necesite. Después tenemos a Dietingmeyer como tirador selecto, y que va a ir directo a la casa de tiro ahí, que hemos dicho antes, junto a Christian Kruger, que va a hacer un sprint por la banda. Os presento a los valientes hombres de la 101 aerotransportada. Empezando en el flanco izquierdo está Harry Lee, un gran tirador dispuesto a acabar con la mayor parte de los alemanes. A su lado tiene a John Kelly, líder de este comando, que es, la verdad, un auténtico fieran en el cuerpo a cuerpo. Frank Williams le está flanqueando a su derecha, el más rápido de todos ellos, todo un veterano y un deportista estadounidense. Él va a llevar la granada, esperando volar alguna cabeza alemana. Y por último, en el flanco derecho, cubriendo los posibles acercamientos alemanes, tenemos a Dean Stanton, un fusilero dispuesto también a acabar con todo lo que haya. Bueno, turno 1, al ganar yo la iniciativa voy a empezar, y voy a empezar con Dieting Major. Dieting Major tiene 3 pulgadas de movimiento, así que voy a, como tenemos 5 tokens, voy a aplicar hasta mi primer token, para hacer un movimiento de 3 pulgadas. Que justo llego a tocar el borde de la escenografía, y como hemos dicho, me meto dentro. Y otro token que voy a usar en el mismo, va a ser fuego de oportunidad. Que lo voy a poner aquí. Tengo línea de visión, y así que si alguien se me aparece por esa zona, lo tendrá crudo. Por lo tanto, ya he gastado mis 2 puntos de acción, y he puesto el token del fuego ahí, que tiene un radio de 2 pulgadas. Todo el que se acerque a 2 pulgadas de este token, sufrirá el fuego de mano. Me quedan 3 tokens, así que, Eric Koenig, mi capitán, siendo un valiente, va a hacer 2 movimientos de 4 pulgadas. Que le da justo para tocar la escenografía, y meterse dentro. Y me queda un token de... Que me lo voy a guardar, por si me disparas. Bueno, ahora mismo, al inicio, todos están en cobertura, y cuanto se muevan la van a perder, que es lo que va a hacer lo primero Frank Williams. Va a moverse por 5. 5, pues bueno, se mueve el 5 aquí, se viene aquí, pierde su cobertura, y le ponemos una acción. Es un auténtico corredor para esconderse, ¿eh? Sí, es que es lo que tiene, no hay animadoras, pues hay que correr y huir. Y Harry Lee, Harry Lee también va a dejar de estar en cobertura, porque este sí que es un corredor, va a mover 3 veces, el máximo de veces posible, para llegar hasta aquí y meterse dentro. Y gasto 3 acciones para esto, y yo al igual que Ricardo, me voy a guardar una acción, porque, bueno, siempre es bueno tener de sobra. Bueno, turno 2, me toca, ahora tenemos 6 tokens de acción, porque tenía uno del turno anterior, así que, como esto, o sea, hay que disparar. Eric, ¿cuál te ataca al tuyo? A Harry Lee va a falsa a fallar, que lo sepas, pero bueno, no quiero tampoco agafarte. Acorta, tengo 3 dados. Sí, porque son menos de 10 pulgadas, aquí solo hay 2. O estás a más de 10 pulgadas a larga, o estás a menos de 10 pulgadas a corta. No hay otra cosa, todas las armas disparan. Lo que pasa es que tú tiras 3 dados. Vale. Sería 4, 5, 6, pero como estás tú ya en cobertura, tiras 5, 6. Yo voy a gastar una acción para tirarme al suelo, y que en vez de ir a 5 o 6, mejorar un poquito mi salvación. Pues a ser ya 6, ¿no? Venga, 3 daditos. Mira, pues me has dado un tiro. Un tiro, así que me he herido. De hierro, se quedaría el suelo, o sea, se quedaría en cobertura. Sí. Pero en su turno ese no va a poder mover. Nada, no puede hacer nada. Bueno, una cuestión. Aquí tenemos a Harry Lee, que había sufrido una herida, entonces está aquí, lo que veis, el one shot, no va a poder hacer nada este turno, y además, por esta herida, la carta se le va a dar la vuelta, y tiene el perfil de herido, en el que mueve menos, y al apuntar le va a ir un poquito peor y va a poder hacer menos acciones. Recordad que has tenido suerte, porque si me llegan a salir 2, 6, 6 en la tirada, hubiese sido un tiro en la cabeza, y adiós. Y adiós a mi amigo, sí. Pues voy a mover a Otto Heffler, Otto Heffler, viendo que el otro se ha caído o herido, va a hacer un movimiento de 5 pulgadas, y otro movimiento de 5 pulgadas. Se va a quedar aquí, detrás de los matorrales, ha usado dos acciones, y con su tercera acción, va a poner un fuego de oportunidad. El fuego de oportunidad lo va a poner por aquí. Así que a ver si hay por ahí uno. Este se va a poner aquí. Vale. Vale, y este ya. Ahí. Esto es ahí, ¿no? Bueno, y Christian Kruger, aunque no es meditado selecto, va a mover y disparar, mueve sus 3 pulgadas al borde de la mesa, para ver ahí al bastardo, y dispararle. A la hora que solo tengo un dado, y encima el tuyo, como no se ha movido, está en cobertura. Así que sería 5 y 6. Pues a ver si le suelte. Vamos a ver. Pues mira como es, eh. Toma ya. Es que mi MC44, es tecnología alemana, tío. Dines tan tonto, tampoco puede hacer nada. Dios mío, se pone la cosa complicada. Y con el token que me queda, pues igual, a Christian Kruger le voy a quedar en medio. Voy a hacer un movimiento de hasta 4 pulgadas. Así que me voy a meter aquí atrás. Y ya he gastado mis 6 tokens que tenía la acción en este turno. ¡Guau! Vale. Lo tengo complicado, no tengo mucha opción. Así que Frank Williams va a hacer un movimiento heroico. Mi gran deportista, lo primero que va a hacer es mover 10 hasta aquí. Hay que destacar una cosa. En este movimiento, que hace 10, aunque paso cerca del fuego de oportunidad, el fuego de oportunidad que tiene puesto, en este caso, Dietrich, tiene un radio de acción solamente de 2. Así que no llego a estar cercano. Y lo que va a hacer Frank Williams es lanzar su granada. La voy a lanzar, algo menos de 10, la voy a lanzar aquí. De manera que tiro 4 dados. Dos cosas que no se me olviden. Lo primero, tirar la granada son dos acciones. Por lo tanto, Frank Williams ya ha acumulado 4, pero su máximo son 4. Pero bueno, hemos llegado. Y luego la granada se pone en un lugar del suelo donde lo vas a tirar. No tienes que hacer objetivo a un personaje. Si lo tiras más de 10 pulgadas, se dispersará. Pero como lo tira un poquito de menos de 10 pulgadas, pues se tira una granada de fragmentación, que tirará 4 dados de un radio de 4 pulgadas. Por lo tanto, a estos dos alemanes les podré pillar. Vamos a hacer la tiradita. A ver si hay suerte. Pues mira, una herida. Una herida. Según las reglas, como ha hecho una herida, se le asigna al que tenga menor valor de cuerpo a cuerpo. De ataque cuerpo a cuerpo. Que en este caso ha sido mi herbe Christian el que se va a llevar la granada. Se va a llevar la herida. Y... Pues... Poco más. Se queda ahí... Una buena tirada, mejor. Bueno, ya ha gastado su granada. Y ya está. Y no voy a hacer nada más este turno. Me guardo... Un contador de acción. Vamos por nuestro turno... Tres. Así que, Beatriz Meyer se va a vengar de la granada. Le tiene sin cobertura, porque esto solo le cubre el pie y la peana, como mucho. Y tiene que ser un 25% para darle cobertura. Y con su huira salvaje, va a usar el token para disparar y el token para apuntar. Pero, pero, vamos a recordar que él estaba haciendo fuego de oportunidad y como hace una acción, ese fuego de oportunidad lo perdemos. Claro. Y yo, pues he decidido gastar una acción y ponerme en cobertura. Total, si yo con 4 dados a 4-5-6 le echo una herida, él con 4 dados a 5-6 va a pencar. Va a pencar. Así, a pencar. Pues bueno, pues... Una herida, un 6. Le he herido a Frank Williams, que no puede hacer nada ahora. Se ha vengado. No está mal, ya tengo casi todos heridos. Y este hombre solo puede disparar una vez por turno. Pues turno de Otto Heffler. Está envalentonado, así que va a usar dos tokens para lanzar una gada. Pierde el fuego de oportunidad. Bueno. Y como está a menos de 10 pulgadas, no se despegaría. Esto es una granada de fuerza 4 y de rango 4. Así que en cualquier punto que le ponga, ahí pillas. Va a ser a 4 daditos. 4 daditos. Aquí la cobertura no vale. Así que a 4. ¡Mira! 4 doses. 4 doses. Mira. Jarrick, ya le digo. Era efectuosa. La granada no solo es nuestro hoy. No está bien. Y me cae un token. Y aquí vamos a por todas. Último token de acción. Y ese le va a seguir... Aquí, molestando, ¿verdad? Más fuego de oportunidad. Ese en cuanto levante el cuello, se llevará 3 daditos. Venga, aquí hay que ser valiente de Harry Lee. Sube la cabecita para ver si te pega un tiro. Se quita la cobertura. Se quita la cobertura y viene tu fuego de oportunidad, ¿verdad? Sí. Venga. 3 tiros. A 5. Ah, ahí me ha matado Harry Lee. Pues un 5. Pues Harry Lee ha caído. Adiós, Harry Lee. Primera baja. No vio que estaba apuntando. Tenía que arriesgarse. Bueno, la situación se ha complicado mucho. Harry Lee ha caído. Y además, su cadáver ha quedado ahí. Por lo tanto, este nido de tirador, que podría ser muy útil intentar ganarlo, pues no puedo porque ahí hay un cadáver. Tendría que entrar, gastar una acción para quitarlo. Y bueno, también podría coger su equipo. Pero en este caso no lleva nada especial. Un rifle semi-automático, que es lo que llevan todos los americanos. No me queda mucho por hacer porque tengo a uno que le han herido este turno y no puede actuar. Ahora me queda el sargento y Adin Stanton, que le dieron en el turno anterior y ahora sí que puede actuar. Así que vamos a mover al sargento. No hay mucho que hacer, así que John Kelly se va a venir aquí por una acción. Y mira, voy a apuntar y disparar y te voy a pegar un tiro a ver si hay suerte y te doy ahí. Muy bien. Ese día uno por estar larga y uno solamente por apuntar. Y tú irías a 5 o 6. No hay mucha opción. A ver si hay suerte. Nada, he fallado. He tenido suerte yo. Y me queda uno que con el que me queda, con el que me queda, pues paso el siguiente turno. Vamos allá. Pues turno 4. Ya vamos quedando menos intactos. Así que mi tirador, como él no tiene cobertura, solo ganaría el al estar tumbado. Apunto y disparo 4 dados. Grazando 2 tokens. Vale. Ah, otro. Oigo, pues mira, pues ha sacado 6s. Esos dos 6s, aunque estoy herido y me mata igual, pero si no estuviese herido con esos dos 6s, me atomiza. Así que Frank Williams, adiós. Amigo, perdón, lo tenemos que dejar. Lo he quitado y lo tenemos que dejar ahí muerto. A Frank Williams. Y ha muerto. Y con Christian Kruger, aunque está herido, es un valiente, sale a cobertura, usa un token para mover 3 pulgadas. Igual, aunque está a larga distancia, voy a apuntar y disparar. Bueno, por lo tanto, son 3 dados a 5 o 6 porque... A 5 o 6 pues tiene cobertura, no puedo hacer más. Pues mira, un 5 y un 6, Dines Tanton muere. Por lo tanto, como me ha matado a 3 personajes, ya no hay posibilidad. Así que los alemanes se han hecho con la victoria. Va a ser una amarga derrota. El día de fue desastroso. Ya habéis visto, mala suerte para los americanos. De hecho, los alemanes, Ricardo está por ahí celebrando en la Oktoberfest la victoria que ha tenido. Me ha pasado por encima. Es un juego bastante sencillo. Ya he visto que además hay que tomar bien las posiciones. Una bala es mortífera. En eso es muy real. Y bueno, vamos a intentar traeros también más partidas con más personajes que podáis ver. Otras posibilidades como francotiradores, gente con camuflaje. Utilizar un poquito más las granadas. Y la verdad es que yo espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido y os haya picado un poquito la curiosidad. Si os ha gustado, si os gusta lo que hacemos, pues ya sabéis, lo de siempre. Que esto nunca está de más decir, ¿no? Comentarios, un email, comentarios, likes, lo que sea. Todas estas cosas de las redes sociales. Nos podéis mandar fotos insinuándonos cosas. Da igual, nosotros aceptamos todo. Así que chicos, buenas tardes, buenas noches y hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.